Pese a ser parte del equipo de los profesionales, el docente Luis Arenas, presidente del Club Deportivo Real Cautivo, ha sabido llevar la organización del certamen de manera imparcial en cada una de las programaciones, desde el inicio hasta la clausura. Nosotros también muy contentos, primero como parte del equipo de los profesionales, y segundo por la organización, que las cosas no han salido bien y es un bonito torneo, la gente se comporta muy bien en el club y estamos contentos con este ambiente. El presidente del Club Real Cautivo se refiere a este triunfo que les venía haciendo esquivo. Ya teníamos los profesionales, los tenemos aquí ya prácticamente hace 12 años de tener los profesionales, y hemos estado en la séptima final que participamos y por fin se nos dieron las cosas. En los últimos años hemos tenido un equipo bastante competitivo y era justo que se nos dieran. La organización entregó además de los trofeos 1.500.000 pesos al campeón, 1.000.000 al subcampeón, 600.000 al tercer puesto y 500 al cuarto. Al goleador y la valla menos vencida, 150.000 pesos cada uno.